Desencadenado Hola, buenas tardes Bienvenidos a Desencadenados Hoy le damos comienzo al segundo programa del año 21 de abril Estamos en la mesa Presentándonos Hola Oso Muy buenas tardes para todos Le quiero pedir al operador un segundo Para darle la bienvenida a nuestro nuevo conductor Muy amable Y quiero trazar una analogía con Mirta Legrán Mirta Legrán dice que su programa trae suerte Y este, ni hablar Este programa trae mucha suerte Porque los conductores se van yendo como sea No sé que presentarán en los tribunales, en los juzgados Pero se sientan acá y se van O sea que habrá que presentar algún cartoncito de la radio Por eso yo les quería comentar que es mi primera vez como locutón Lo pensé Tengo un poco de nervio, no me voy a mentir Pero como dice el oso de este programa trae suerte Y bueno, vamos a dar comienzo al programa Un gusto, un gusto, un gusto que estés acá Fabrita y toda la gente Bienvenidos a todos Con la señora directora de educación de todo el penal Con el abuelo, un pilar fundamental Bueno, los chicos de Defensoría Vino Agustín a vernos Y la señora asistente de la directora Tenemos invitada Una invitada grandiosa del día Así que bueno Bueno, le vamos a dar apertura a Informadísimos Informadísimos Un resumen de noticias de lo que tenés que saber Bueno, títulos Economía En el mes de marzo la inflación fue del 7.7% Política La renuncia del jefe de asesores del presidente Antonio Aracre Convulsionó al oficialismo Tribunales Ocho imputados Entre ellos el psicólogo Luque Irán a cuis llorar por la muerte de Diego Maradona La carátula Homicidio simple Condole eventual Salud Ya son 39 los fallecidos por dengue En todo el país Especialistas advierten Sobre la presencia de un nuevo genotipo del virus Internacionales India va camino de convertirse En el país más poblado del mundo Su población llegará a los 1.428 millones de personas este año Frente a los 1.425 millones de China Espectaculos Marcelo Tinelli Con el bailando por un sueño Es la nueva estrella del Grupo América para esta temporada Turismo El gobierno comenzó la cuarta edición del plan Previaje Bueno Ahora seguimos con otro segmento La pelota siempre a 10 La pelota siempre al 10 Con los que más saben de deportes Bueno Hola a todos Yo soy el león Bueno Presentamos este segmento Con Javier Que lo ponemos en la mesa Hola Javier ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Te damos la bienvenida ¿Cómo le va Oso? ¿Cómo le va? Bueno Qué alegría Una alegría bárbaro volver al programa Cada vez que sale el programa Estamos contentos ya 2-3 días antes Preparándolo Siempre Y un gusto tenerte acá como conductor Pablo Tranquilo Gracias Que a mí también Siempre uno debutó en algo Y se la va a arreglar Para todo y una primera vez Y muy contentos también Por Iván Por los otros chicos Santiago Que bueno Están progresando Se fueron a la calle También cabe nombrar a Cristian A Dani también Siempre están nombrados Siempre están con nosotros Fueron los pioneros de esto Y alguno dice que también Que es un poco Que trae suerte Pero bueno Uno para llegar a la radio Para estar en educación Todo Tuvo que ir haciendo su camino acá Entonces bien merecido Que lo tienen los chicos también Uno se lo merece Y lo busca De estar acá arriba Por eso Así que bueno Con mucho Con mucho para informar Yo te quiero hacer una pregunta así ¿Qué pasó con Boca? ¿Qué gane Boquita? Boca ganó Vamos a hablar de River Vamos a hablar de Boca Tenemos mucho Mucho para informar Bueno contanos Bueno Primero vamos a hablar de fútbol Un poquito Que es lo que más nos gusta Y mejor jugamos los argentinos Como digo siempre Vamos a hablar de River El barco del triunfo ¿Cómo jugó Barquito? ¿No Oso? Sí muy bueno La verdad que está encontrando Su nivel óptimo Después de Del periodo con Gallardo Así que Creo que tiene mucha confianza Y Va muy bien Va muy bien Sí, sí Y muy bien el técnico La verdad que se adaptó muy bien Los jugadores están Tan contentos Se lo ve Cómo Cómo entrenan Cómo juegan ¿No? Sí, está muy motivado Yo creo que de Michelli Le incorporó a River Ese Ese Granito de arena Como valor agregado Lo que es trabajar En un gigante Como el Bayern Múnich ¿No? Sí, River ganó Bueno, el primer partido Del Libertadores Había perdido en Bolivia Pero bueno Gana todo lo que juega La verdad que está muy Muy firme el equipo Después Pasamos a hablar de Boca Que también ganó Sobre la hora Lo dio vuelta Tiene que mejorar Muchas cosas No lo veo bien en el torneo Sí, yo te voy a interrumpir Porque ganó Pero antes perdió Con mi equipo Bueno Antes perdió Entonces primero perdió Con San Lorenzo Hay que nombrarlo Como siempre Como siempre Ha perdido en el torneo Que no le encuentran a la vuelta Sigue por los últimos puestos Que ganó San Lorenzo En un clásico Sí, siempre Un buen día Como siempre Bueno, San Lorenzo Justo También tenemos que hablar No, no hablamos Porque la transmisión Se corta Le ganó a Boca Ha perdido en la Copa Pero en la Copa viene bien Así que bueno Un transpilo puede tener cualquiera Tu equipo viene firme ¿Qué opinás Del director técnico? Me encanta La verdad que le dio Un sentido de pertenencia Al equipo Con el escaso plantel Está realizando un trabajo Muy sólido Le da mucha confianza Y la gente lo quiere O sea que Se identifica Se identifica Hay que valorar eso Y vamos para adelante Aparte está poniendo Muchos pibes De club Y eso es bueno A mí siempre me gustó Que pongan pibes De club Y lo está haciendo El gallo Es muy lindo Trabajar con las inferiores Y que los chicos Tengan oportunidad De jugar en primera Lo que se merece También vamos a hablar Un poco del clásico A Avellaneda Qué tela que dejó Para cortar El fin de semana La verdad que mucho Con el tema del bar Los abres Siempre No se puede Creo que es mundial A nivel mundial El problema Pero deja que pensar Porque antes decías Bueno se equivoca El árbitro Es un humano Algunos pueden pensar Que sí Que a propósito Que no Pero ahora encima Del árbitro Tenés al bar Si se equivoca Una máquina Ya no da que pensar Peor que antes Me parece Si pero el problema No es la máquina Sino los que Los que manejan Las máquinas Y los que opinan Sobre lo que ven En las máquinas Tenemos más para desconfiar Era lo que iba a decir Bueno y Racing Que se repuso Bueno el empate No perdió Pero no dejó Una buena imagen En el clásico Y se repuso ayer A jugado por la Libertadores Con el AUCA Peruano Si que partido Un partido Yo creo que Racing Los primeros 30 minutos Aplasta Aplasta al rival Después entra en una meseta Que le juega en contra ¿No? Pero bueno Tiene suerte Porque dijo Que si se han en contra La verdad que si Tuvo una buena suerte Pero busca también Es como a veces Nos quejamos Que a River Le dan penales Pero a River Entra como 10 15 veces al área Y bueno En algún momento Es penal No como otros Tiene sistema de juego Tiene Tiene participación constante De todos los jugadores Me gusta Me gusta Racing Aparte hay un amigo Que acá nos visitó Como ayudante de campo ¿No? El Pochinsugo Nos podríamos traer Para que hable con los chicos De la selección Y ahora con tantos partidos No creo que pueda No creo que tenga tiempo Capaz en algún receso De junio Julio Seguro que después De este programa Por ahí salgo Y yo lo traigo Bueno Ojalá Ojalá que se que no te escuche Bueno Y más info de la copa Argentino ganado De la Libertadores Le ganó Brasil Al Corinthians Y Defensa ganó Por la Sudamericana 3 a 2 Si Me parece que Argentinos Merece Merece la felicitación Porque el presidente Depositó en Milito Mucha confianza Y Milito Lo está demostrando Lo que pasa es que Es un club ordenado Se puede trabajar muy bien El técnico está más tranquilo Los jugadores están tranquilos Y pueden demostrar Lo que siempre hizo El club Sacar jugadores Jugar bien Respeta el proyecto Respeta los proyectos De cada técnico Está muy bien Bueno Estamos bien Ayer hubo también Dos partidos Ha perdido Bueno San Lorenzo Tu equipo Perdió sobre la hora Un partido parejo Era para empate Si Ha perdido Contra un gran equipo Para la ANS Muy gran equipo Y bueno Fortaleza Con Fortaleza Fortaleza Perdón Y Huracán Perdió en Ecuador Perdió 1 a 0 Con el DM Vamos a pasar algo De Argentina ¿Qué te parece Que se va a hacer El mundial de acá En Argentina De la SU-20 Yo creo que Es como un premio Al país Por el campeonato del mundo ¿No? Argentina demostró Que es líder mundial ¿Puedo decir Que estamos listos Para organizarlo? Si Si Chiquitapia Chiquitapia Demostró Que tiene muy buena gestión En todo lo que encarga Bueno 10 puntos Estamos por organizarlo Desde junio Dura un mes y medio Y le va a entrar Mucha plata al país También Bueno Ahí no sé Porque a ver Que entra plata Acá no sabés Bueno Esperemos que la utilicemos No quiero ni hablar De eso Muy espinoso El tema Dinero en este país Bueno Bien También tenemos Champions La Champions Que interesante En las semifinales Real Madrid Real Madrid Con el City Real Madrid Y el Milan Con el Inter ¿Qué te parece? Yo Real Madrid Siempre Siempre Real Madrid No seguro Pero que linda dos semifinales La Champions Ancelotti Ancelotti Benzema Sí, palabra mayor Real Madrid Real Madrid Bueno Y en el tenis Vamos a hablar por último Vamos a hablar un poquito de tenis Bien Bien Franzen Úndolo Ha ganado La única alegría argentina En la TP 500 De Barcelona Sí, ganó 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 Un rival duro Un top five ¿No? Un top ten Sí, top ten Top ten Y Diosjovic Que es el número uno Le ha costado mucho Con un adolescente Que está Que va a ganar también Un francés Luca Van Ache También Le costó mucho Sí, pero Diosjovic Gana también O sea, Diosjovic Como el Real Madrid Es el Real Madrid Sí, sí, sí Bueno Así que Los quería saludar de nuevo Pablito La verdad que Un gusto que estemos Oso siempre Gracias por la info Siempre Como siempre A pie Abuelo Y volveremos en la semana Con los partidos Que se van a disputar Este fin de semana Así que la semana que viene Tendremos Tabla de posición De todo Pero Pablito nos dijo Cómo está él con Boca Yo con Boca La verdad que Eso es Boca Eso es Boca Que habíamos perdido Y para todos los que saben Eso es Boca Sabés qué pasa Si terminamos ganando Hace años Eso es Boca Pero qué pasa Boca antes ganaba Jugaba mal y ganaba Ahora pierde 1-0 El otro gana 1-0 Ahora lo pierde Y ahora se está notando más Pero tiene que hacer Una reestructuración Estamos medio flojos Con la reestructuración Pero Vamos a hacer un informe Si quiero preparo Un informe de Boca Para la semana que viene Ponle una consigna Yo tengo una consigna Decime Riquelme ¿Estás feliz? Riquelme siempre está fuerte Gente Les agradezco mucho El espacio La verdad que Me siento muy cómodo Y bueno Esperando Esperando La artista del día Hoy Sí Bueno Gracias Saludos a todos A la productora A todos Vamos a escuchar un tema Y seguimos con Desencadenados Habla la mamfilia Habla la mamfilia El último romano ¡Ea! ¡Míjese! ¡Muá! 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 Me quiere amar Me odie más Antes de presentar el próximo segmento, queríamos mandarle saludos a los compañeros que están afuera escuchándonos y hacerles saber que Desencadenados lo realizamos cada dos semanas, así que están invitados a escucharlo. Sí, buenísimo, porque aparte esta es una radio que se puede escuchar y se puede ver también. Así que le mandamos saludos a los compañeros y damos pie para el próximo segmento. Y también avisar que ya está el primer programa de radio en el canal de YouTube. Está subido en YouTube, en el buscador de YouTube lo pueden buscar en Defensoría del Público Desencadenados. Bien, muy bien. A ver si pasamos a escuchar un poco de buena música, ¿no? Con el relato de Pablito, que va a hablar de uno de los mejores grupos de la historia. Ahora vamos a escuchar buenos músicos. Para mí, para mí, para mí. A ver si Pablito piensa lo mismo, ¿no? Sí, sí, total. Conociendo la obra de Artistas Induyentes. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Pablito. Bienvenido, Pablito. Bienvenido, Pablito. Bienvenido, Pablito. Bienvenido, Pablito. Pablos, soy un... Pablito. Pablito se han unido. Pablito, clavito. ¿Qué clavito? No, no lo dijera nunca, eso. Bueno, pero ahora que están los Pablitos, sí. Para todos los primeros. Yo me llamo Juan Pablo, nací en el 76. Toda mi infancia fue Juan Pablo. ¿Cómo te llamas, Juan Pablo? ¿Segundo? ¿Y Juan Pino? ¿Segundo? Y ahora que quedé con Pablo, siempre el clavito. ¿Y Juan Pino? No tanto, no tanto. Bueno, vamos a hacer un cambio... ¿A quién no vas a presentar? Vamos a hacer un cambio dramático. Pasamos de elegante. En la variedad está el gusto, el que le gusta está bien. Pero vamos a pasar de elegante a Queen, si no le molesta nada. Ah, buena cosa. Vamos a hablar un poquito de esta banda inglesa que, perdón por el ruido, no corresponde a la radio, que sería, está llamada a ser la sucesora de Beatles y de Rolling Stones. Bueno, para mí, mi opinión, es algo que son hitos de la historia, no hay comparación como Maradona, Messi, Pelé, no se pueden comparar. Los estilos de cada uno son únicos, únicos. No lideran un mercado, no lideran una audiencia, sino que crearon un estilo que llegó a todo el mundo. Llegó a todo el mundo. A todo el mundo, todos lo escuchan. Y marcó la historia, solo que yo hablo cronológicamente. Sí, lo parecieron y cada uno fue justamente eso, abriendo. Lo que pasa es que para mí la música es atemporal, ¿no? Porque si no, nos vamos a Mozart y también marcó un camino. No, no, yo hablaba de los Beatles y los Rolling Stones en orden cronológico. Bien, por ahí mismo fue. Eso es un maravilloso. Muy bueno, Queen fue formado en principio por, a ver, quiero pedir disculpas de antemano por el inglés, no es fuerte la pronunciación, pero voy a hacer, voy a dar lo mejor, lo que me ayudó a dar todo. Por ahí en Medi junto a Roger Taylor fundaron una banda que se llamaba Smile en 1968. Cantaba un muchacho que se llamaba Tim Steffle, que conocía a Freddie Mercury porque estudiaban juntos. después este muchacho deja esa banda y se va y como Mercury era un gran fanático de la banda tenía talento lo convocaron para suceder al vocalista, a Tim y cuando se fue Tim es que entra Freddie Mercury yo le pido disculpas a Luzo si hay alguna imprecisión, pero estoy dando lo mejor de mí bueno, cuando entra Mercury se le ocurre cambia el nombre de la banda no pasa de llamarse, como dije, Smite porque no trascendió a Queen, a partir de la entrada de Mercury y fue Mercury el que diseñó el logo de la banda, no sé si esto tenían conocimiento, inspirándose en los signos del zodíaco a ver como era el logo tiene dos leones por Deacon Taylor y por Deacon y Taylor que eran de Leo, y un cangrejo por May, que era de cáncer y dos hadas por Mercury que era de Virgo me estoy olvidando en qué momento entró el bajista hacían como un casting de bajistas y no quedaba ninguno hasta que conocen a este muchacho en un bar y lo ya que era en la formación bueno, un amigo de Brian May tenía un estudio de grabación y quería probarlo entonces lo llamaron a los muchachos para que hicieran la grabación y ahí grabaron cuatro canciones como una especie de colaboración ¿no es cierto? porque la vida era todo bastante a pulmón en los comienzos claro muy informal pero con esas cuatro canciones empezaron a golpear las puertas de las discográficas y ninguna se abrió ninguna se abrió hasta que en el año setenta y cuatro se presentan en un programa que se llama Top of the Pops este con la canción a ver si puedo Seven Seas of Rhy sería más o menos y esta presentación se transmitió por televisión ahí se abrió la puerta de Amy Amy los lanzó y empezó a promocionarlos este y inmediatamente lograron desde acá estar en el escalafón de las diez canciones más escuchadas por lo menos durante las diez semanas ese mismo año publican el segundo álbum que se llama Queen 2 este y empiezan a hacer su primera gira sin haber pasado por hacer telónegros nunca fueron telónegros directamente banda central este después lanzan su tercer álbum que se llama a ver Sheer Heard Attack del cual Killer Queen y Flick of the wheels si está bien este empiezan con esas canciones y empiezan a sonar en Estados Unidos y a partir de ahí hacen una gira que lo lleva por Europa Estados Unidos y Japón en el 75 publican Rhapsody a Bohemia este y está está nada más que 18 semanas no perdón 18 meses en la cabeza de las listas del Reino Unido ese fue ese fue el tema insignia cuando eso explotó cuando eso explotó este en el 76 lanzan Day at the Races si creo que es así y bueno y después sacan mmm donde está espera que quiero irme a bueno eh News News of the World de 1977 que de donde destacan We Will Rock You y We Are The Champions ¿Voy bien? si si himnos esos fueron tomados como himnos por el mundo si este bueno eh esto en el 78 aparecería Jazz y en el 80 The Game si en el 81 vienen para Sudamérica una nota de colores que Jazz fue el telonero y como es esto y Jazz no había sacado ningún disco así que tuvieron que pararse ahí y hacer tripas corazón y lo que saliera cuando estuvieron por Argentina ¿no es cierto? después en el año 82 en Vélez tocaron en Argentina ah si si creo que también en Mar del Plata y en Rosario puede ser además yo me acuerdo de eso si este creo que es lo que lo que no había hace poco y después en el año 81 este componen y graban junto a David Bowie una canción que se llama Under Pressure que la tenemos para escuchar un pedacito que bueno ya que hablamos de música la misma que no estaban las otras habré hecho un recorrido con los temas cada vez que nombré me quedan dos minutos la producción no trabaja la producción no volvió luego no sé qué en el champion si la lista es interminable bueno vamos a escuchar un temita Queen con Bowie ¿les parece? sí entonces suena Queen Under Pressure y lo que les decimos el tiempo tiraron la radio vamos rapidito al año 87 que es cuando la pareja de Freddie Mercury que se llama Sim Ajatu anuncia que el cantante tenía así aunque los miembros de la banda era el manager la banda sí y así lo robaba también está la película la película está muy bien muy bien descripta toda la relación y si bien los otros miembros niegan que tenía sida en el año 91 Mercury confirma esa enfermedad y el 24 de noviembre con solamente 45 años fallece Freddie Mercury postulamente publican el álbum Made in the Haven con Made in Haven para honrar la memoria de Freddie y bueno siguen adelante en el 2004 se juntan con Paul Roser para hacer formar Queen más Roser que dura hasta el año 2009 más o menos sí 2009 y después continúan con un proyecto similar junto a un artista que se llama Adam Lambert y pasa a llamarse Queen más a mí me gustaría destacar el registro de voz que tenía Freddie Mercury tenía un registro de voz en el ópera impresionante que sólo cuando hicieron el recital el Life 8 sólo lo pudo alcanzar otro monstruo otro monstruo ¿quién era? George Michael George Michael fue el que pudo alcanzar el registro de él después bueno espero que los fanáticos se hayan podido por lo menos un poquito satisfechos nos presentamos para despedirnos Radio Gaga ya que estamos en radio y aprovechamos que está acá el encargado del videoclub que es el abuelo a ver si consigue la película de Queen para que la puedan ver los compañeros la película claro nos desplamos de aquí hasta la próxima muchas gracias por la información gracias a ustedes y vamos con un tema y volvemos Radio Gaga bueno ahora llegamos a otro segmento bueno seguimos con el programa vamos con otro segmento de ¿quién se suma? entrevistas ¿quién se suma? entrevistas a personajes que nos ayudan a conocer otros espacios otros ámbitos otras ideas otros emprendimientos bueno Osu ¿quién se suma? a la pregunta ¿quién se suma? decilo vos ah decilo vos no no yo trabajo en el área mejor decilo vos por eso mismo si vos trabajas en el área no por eso decilo vos está con nosotros la señora Marcela González un gusto en tenerla en la mesa ¿cómo anda Marcela? hola buenos días chicos Pablo pero Marcela González ¿qué función cumple? la jefa de educación del servicio penitenciario federal número uno muy bien bueno correctamente bueno te quería hacer unas preguntas si arrancamos cuando quieras vamos te voy a hacer la entrevista te quería preguntar que nos cuentes un poco de tus comienzos como docente sí me recibí como docente en el 99 y en el año 2000 arranqué acá en Contextos de Encierro en la vieja unidad 3 el Instituto Correccional de Mujeres así que allí estuve siete años trabajando con con las internas linda experiencia en una escuela a partir de que te recibiste decidiste presentarte sí siempre en Contextos de Encierro siempre en Contextos de Encierro ahí está eso digamos siempre en Contextos de Encierro nunca nunca en un aula un jardín de infantes no no siempre en Contextos de Encierro mi título es habilitado para niños para adultos pero siempre en nivel primario bien sí bueno otra pregunta era ¿cómo llegaste a trabajar en el servicio? y es es de herencia herencia el abuelo el viejo la tradición la tradición familiar bueno será mucho en todo el personal personal del Servicio de Encierro Federal así que bueno lo tengo ahí desde la cuna bien y también queríamos saber qué qué haces y cómo como jefa de de funciones de funciones de la educación la función que me toca ahora acá en este complejo es coordinar todos los sectores educativos dentro de este complejo todas las unidades residenciales las actividades que se brindan el contacto con con los directivos del nivel primario nivel secundario formación profesional abarcando todos los módulos tal cual los talleres culturales las actividades físicas todo lo que se brinda en cada sector educativo en estos momentos en que digamos tanto la sociedad como los gobiernos hay un tider afloje con el tema de la educación en lo que es a nivel social de la población porque hay campañas o sea en Cava poder terminar el secundario en provincia van las todos los planes sociales van a van digamos atados al cumplimiento de los chicos con la educación para todo el contexto de encierro hay alguna planificación especial hay algún ayornamiento o viene todo muy muy lento a nivel sistemas y demás y el tema de los planes y eso depende del ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires lo que es la educación que viene acá en este complejo dependemos del ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires es un nexo somos un nexo educación de servicio preintensiario entre el ministerio de justicia y el ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires se entran los dos ministerios el nexo sería el servicio preintensiario y lo que es las escuelas las instituciones educativas dependemos de la normativa del ministerio de educación de la provincia de Buenos Aires bien acá lo que vemos también que yo lo digo también en persona acá también con Javier y algunos chicos con el tema de la UBA en el CUBE vemos que este año ha tenido mucho mucha afluencia o sea ha crecido ha crecido y vos como lo ves muy positivo muy positivo nos juegan contra el espacio físico el espacio físico que cuenta el centro universitario CAE 6 es chico ya nos queda chico y es mucha demanda y la verdad que el crecimiento es una bomba muy bien eso es una pregunta que viste el crecimiento sí muchos egresados a nivel primario nivel secundario es como que van de la mano ambos niveles y tenemos mucha matrícula mucha matrícula ¿cómo lo ves la pregunta ¿cómo lo ves a los internos cuando van progresando así sea en el primario o secundario al quererse anotar en la universidad? lo veo muy positivo y está buena la continuidad que sea una herramienta para cuando salga afuera y que pueda continuar si lo lleva culminado mejor y bueno que sea una herramienta para para el afuera y con los cursos de formación profesional y hay que aprovechar los oficios que se brindan y se les gusta mucho mejor tengo una crítica yo para los cursos falta un curso no le faltan prácticas le faltan prácticas y si hay instructores no es crítica sino es al contrario de valor agregado sí instructores quizás se inician en este ámbito y les falta esto de conocer a cómo interactuar con ustedes con los alumnos la experiencia de varios de nosotros la verdad que nos gustan mucho los cursos son muy útiles o sea como o sea conociendo las limitaciones son muy útiles y y además bueno todo lo que es educación tenemos yo quiero quiero mencionar un un ejemplo que estamos viviendo con un compañero que está en libertad ¿no? y que él estando acá en sus proyectos cuando salió ahora se acaba de anotar en la UBA para el CBC para la arquitectura o sea que eso no lo quería mencionar satisfacción sí satisfacción que puedan continuar por eso a todos los que nos escuchan es bueno es bueno estudiar que continúen que se lleven lo que se pueda ¿no? que se lleven de acá también los pases porque la escuela secundaria da paz sí a partir aparte a partir de hoy con la jefa acá si alguna pruebita no la podés rendir bien te va a ayudar te va a probar de feliz se la conozco a la jefa dice los profesores acompañan mucho y es una herramienta para todos nada que bueno está acercarse y ser continuos en la cosa sí sí muy bueno muy bueno seguimos seguimos también ¿qué mensaje quisieras dejar dejarnos para todos nosotros los internos? sí que aprovechen el espacio educativo creo que es uno de los espacios que nos hacen olvidar que estamos detenidos nos hacen olvidar que son detenidos y a mí también como ser parte de este sector a veces uno se siente uno más se siente uno más y y decir bueno saquemos la en este espacio nos liberamos nos crecemos mentalmente compartimos ideas y uno se enriquece se enriquece yo yo o sea lo personal como lo vemos con con partimos con los demás compañeros en este espacio como en la radio también como es un espacio recreativo hacerte una entrevista a vos es un gusto un placer gracias nos pensamos así y son espacios que nos brindan servicio y estamos agradecidos y la verdad que nos hace crecer como personas también en el dialecto en el habla ves otra otra vida otra visión no solamente el encierro no solamente las cosas feas o lo que piensan gracias a a Dios y a uno también que estamos en un buen módulo hay compañeros que están en otros módulos que nos tienen nuestras oportunidades pero los espacios educativos están en todos los módulos depende de de bueno el pensamiento de cada uno y el provecho que le da el espacio educativo exactamente así que bien bueno ahora yo quiero yo quiero inaugurar en este segmento de quien se suma un nuevo formato que va a ser que cada uno de los aquí presentes le puedan preguntar algo al entrevistado ¿no? bueno bienvenido está bueno porque como tenemos tiempo acá el lote dice que no tiene miedo el lote ¿por qué tiene miedo el lote? si está con vida va a decir que me falta tiempo ¿quién se suma? entonces vamos a empezar a ver vamos a hacer tipo feliz domingo porque es muy relacionado con educación nombre, apellido y nada más porque si no no me pedía nada bien ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes ¿cómo está señora? bien mi consulta mi nombre es Lucas Lucas Rey mi consulta es la siguiente más allá de obviamente su trayectoria su posición jerárquica hoy en día la importancia o sea la importancia que va adquiriendo todo este proceso de educación hacia las personas que estamos detenidas privadas de la libertad y la cantidad de conciencia que su labor y la labor de las diferentes áreas del complejo van adjudicando a nuestra persona es algo sumamente importante mi pregunta es la siguiente podría haber una una futura oportunidad para nosotros las personas que nos encontramos detenidas de tener por ahí un acceso a una conectividad un poco más amplia con respecto a lo que por ejemplo yo tengo compañeros en el pabellón que por ahí necesitarían por ahí ampliar un poquito más el tema del conocimiento y no le digo el tema de la telefonía móvil y demás al contrario sino por ahí el tema de las computadoras y el acceso a internet por una cuestión del conocimiento me parece que en la era de la información la ignorancia es una decisión es una elección y mi pregunta era esa puntualmente para redondear ¿qué opina usted acerca del acceso a internet? si hay uno o sea usted como jefa ¿qué visión tiene acerca de eso? y estamos en una nueva generación tecnológica que hay que actualizarse las aulas virtuales deberían existir y ya ya existen en marcha en el CUE tenemos en el claro y sí bárbaro que le den para adelante que organismos o instituciones educativas puedan brindar a través de las aulas virtuales más carreras más sí totalmente de acuerdo que se amplíe la oferta educativa sí a través de las aulas virtuales mejor conocimiento respondida ¿está bien? respondida muchísimas gracias bueno me siento un moderador todo qué lindo qué es la función bien aprovecho tengo fantino bueno a ver acá tenemos a Pablo buenas tardes un gusto conversar con usted una oportunidad muy linda hay una perdón nombre y apellido porque si hay Pablo el mismo Pablo de antes nombre y apellido Mora el otro Pablo hay una materia que es muy yo la considero muy buena todas son buenas pero es muy linda además que se llama microemprendimientos que cuando una persona tiene un talento o tiene alguna habilidad solamente tiene eso pero no tiene herramientas para hacer de eso un oficio o una fuente de ingreso y esta los materiales esta materia tiene esas herramientas ese conocimiento pero faltan los materiales no 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 voy a otra cosa que hasta donde yo sé empezó a a quedar de lado ya esa materia y los este año el que empezó en primer año ya no tiene esa materia estás hablando del nivel secundario ¿no? estoy hablando del nivel secundario y es una materia que verdaderamente no quiero ser redundante pero te llena de herramientas y de conocimiento el que nunca tuvo un negocio y no sabe nada 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 te ayuda un montón te acompaña sí entonces que lo saquen por ahí no sé si lo habrán sacado hay que habería que lo voy a consultar a la directora del CEN y en todo caso si se pudiera continuar con eso porque verdaderamente pero tiene la la rama de microemprendimiento al nivel secundario sí sí bueno pero voy a consultar bueno era eso un gusto gracias por favor gracias Pablo bueno que lindo no interactuar acá en este segmento pero sí la verdad sí pero el operador me está nos está cortando un poco pero la verdad que fue un gusto gracias a ustedes por la invitación bienvenida me sentí muy a gusto con ustedes ahora tenemos tenemos un acto grande ¿no? para el 24 tenemos el acto el 25 de mayo acá en Móbulo 1 sí así que bien a prepararse hay comida están invitados hay comida sí vamos a gestionar en el anterior no hubo mucho alimento ahora que viene sin el locro hay sorpresitas vamos a hacer churros bien pero va a estar la radio va a estar la radio sí obvio están invitados bueno acá una palabra hacemos la chocolatada yo justo le quería preguntar si estamos preparándolo ya el 25 de mayo era la pregunta que íbamos a hacer porque nosotros trabajamos en la sesión no, no estamos agradecidos también porque cada evento a nosotros es uno que nos gusta porque trabajamos hace varios años acá y nos gusta hacer los eventos es como como una final a veces después nos abrazamos nos saludamos cuando termina es una cosa de loco estamos nerviosos pero la verdad que le queríamos agradecer porque el anterior salió muy lindo y vino antes por el tema de la bandera y nosotros sentimos el apoyo para que las cosas salgan bien así que y nosotros nos sentimos muy acompañados por ustedes también porque ustedes la verdad que también le ponen el cuerpo listo muchas gracias no, gracias a ustedes un saludo bueno, cerramos con la entrevista muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias al asistente porque si no pues informa bueno derribando muros manteniendo también visita salud educación asesoría y todos los temas que te interese muy buenas tardes a todos mi nombre es lucas y esto es derribando muros hola lucas chicos todo bien como estas bien 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 por acá en la mesa la verdad que que momento porque se encuentran se encuentran los precursores en este bloque arrancamos nosotros mirá hola con lo que es muchas gracias como te limpió mirá donde llegó Pablito donde llegó Pablito pero bien te felicito por tu nuevo Pablo muchas gracias muy bien todos evolucionamos de a poco vamos evolucionando como todo en la vida vas rompiendo los límites vas quitándote el paradigma te ves conociendo te ves conociendo Lucas próximo conductor próximamente vamos paso a paso yo nunca nada le hablo le hablo a la producción de Brava da ahí un lugarcito para mí a ver si bueno bien bueno bien que vamos a hablar mirá este segmento se dedica a lo que es la problemática informar a todos los que nos encontramos alojados en el módulo así que hoy vamos a hablar de una problemática muy importante y que o sea verdaderamente nos está afectando que es el tema de los precios de la cantina que está pasando con la cantina mirá te voy a hacer te voy a hacer una pequeña pregunta a los ¿estás contento con la cantina? imposible no no yo prefiero mandar bueno ahora si quieren debatimos acerca de pero creo que es una es excesivo como abusan de nuestra de nuestra condición ¿no? es excesivo ya por demás con los precios con los productos pero porque hay referencia ¿no? con la 4 de las chicas ¿cómo corren? obviamente pero ¿saben lo que pasa? más allá del tema de los precios lo que también está bueno es que veamos la poca eficacia que tienen al momento de la entrega o sea pedís capaz dos paquetes de arroz te traen uno pedís tres maples de huevo te traen dos es una cosa es algo totalmente continuo supuestamente lo que se excusan las personas que trabajan en la cantina es que la chica que factura a mi me pasó es buenísima es muy buena es como cuando vas al supermercado chino ¿entendés? y le haces el reclamo al tipo y te dice no, la cajera si te doy eso vos pero bueno estamos viendo que se puede resolver con eso estamos viendo que solución se le puede dar estamos viendo con los diferentes chicos de los demás pabellones a ver que soluciones podemos encontrar para que por lo menos haya una permanencia en el precio porque todos los meses y quiero también destacar esto en la última página de los precios y me causa gracia en el pie de la página dice debido al contexto país los precios pueden variar pero todos los meses varían es algo sumamente loco pero bueno vamos a ver que solución se le puede dar estamos a disposición de ellos porque la verdad que sufrimos todos los meses diferentes aumentos sí y dependemos de ellos desorbitante desorbitante otra de las cosas también que quería agregar felicitar al área de educación ya que hubo una diversificación en el tema de deportes ahora el gole básquet osito si no muy bien aparte está con eso lástima que está por ahí afuera trabajando como siempre el abuelo que está con todo el tema del armado del campo de deportes apurate si podés decir algo porque queda un minuto necesitamos por favor ahí que estaba afuera está full la verdad que está full con todo lo que es espacios al aire libre cancha de gole cancha de tenis fútbol la cancha de fútbol la cancha chiquita de fútbol el gimnasio básquet gole hay mucha mucha recreación actividad recreativa y faltaría que nos saquen sabio domingo también estaríamos bárbaro no si logramos eso somos los mejores acá llegó todo el movimiento quería hablar un segundo acá con los chicos del club y eso estamos organizando para arreglar todo lo que es el campo deportivo la verdad que con el jefe que vino quiere poner vole y basque ya pintamos la cancha el señor Eduardo González nos dio el ok él sabe también de deporte es raro también eso hay que destacarlo que que un jefe de la sección esté dando el deporte él el tema vole que sabe mucho que siempre mandan a otro obvio está muy bueno que está participando todo el tiempo con actividades si con actividades le pone mucha onda y bueno nos dio el ok para arreglar todo el campo deportivo que con los chicos ya pusimos en marcha estamos arreglando la cancha de fuera de vole la de fútbol tenis una canchita nueva que estamos armando estamos armando una canchita nueva y vamos próximamente a arreglar la cancha grande la cancha acá bueno la que se juega los buenos partidos de la selección se necesita un par de sponsors pero bueno se necesitan sponsors se aceptan donaciones estamos abiertos a un montón de propuestas como bien sabemos todos acá los chicos que estamos detenidos el deporte y la educación nos saca mucho y nos hace bien así que bueno agradecer acá a la sección y a los pibes que también le ponen el hombro y vamos a salir adelante vamos a hacer muchas cosas este año para los chicos y todo lo que se hace es para todos bueno chicos muchas gracias por recibirme eso es todo por hoy nos estamos viendo en el próximo programa gracias a vos que gusto verte Pablo bien bueno que programa tuvimos hoy que programa tuviste vos la verdad que fue buen debut que bien te vi la verdad te felicito una alegría muchas gracias espero que te vayas pronto porque si no no rompas el estigma nos escuchan desde la carta se llama La Libertad bueno bueno a mi me gustaría que como tu primer programa tengas unas palabras para con la audiencia yo le quiero agradecer a todos por la paciencia principalmente de tenerme en el debut de este de dar un cierre al programa agradecer a a la sección de educación que nos permite en este espacio a la defensoría del público a Virginia que hoy la tenemos hoy en día acá a Daniel que siempre estamos también a Cecilia que está enferma le mandamos un saludo también y a Celeste también que siempre nos acompaña así que le damos gracias a todos muchas gracias por el ¿Dato? por el programa también me estaba olvidando de Gato también que está que está de viaje de viaje ¿Y qué nos faltaba? Y P así que bueno y también a Iván que se fue Iván que se fue que nos estabas acá le damos a todos así que muchas gracias por todo gente le faltaba algo muy importante ¿Quién faltó? a todo el grupo que hacemos el programa todo el grupo la producción disculpenme si me olvido de alguien la verdad que gracias a todos y vamos por un programa mejor y será hasta la próxima con otro programa de Desencadenados un saludo un saludo los que sueñan ya todos, los que no pueden estar bien.